Terminaron su participación en las Olimpiadas los clavadistas Sebastián Morales y Daniel Restrepo que avanzaron hasta la semifinal de los tres metros en trampolín. También se despidieron las representantes colombianas de la natación artística. No obstante, hoy Colombia vuelve a tener representación con varios deportistas, entre ellos la golfista hormiguera María Jauribe, cuyo debut fue esperado con mucha expectativa. Mis expectativas es estar en contención para las medallas. En Olímpicos solo sirve estar en el podio, así que para eso es lo que me he preparado. Digamos que esa es mi meta única en este año y vamos a ver si las cosas se dan. La santandereana, que en el camino a Tokio fue madre, siente orgullo de representar a Colombia y a su departamento. Ella consiguió clasificarse gracias a su ascenso en el escalafón mundial. Muy emocionada que ya es oficial, llevamos tres años esperando esto. Es un orgullo para mí llevar los colores de mi país por alrededor del mundo, pero más en unos Olímpicos, que sean mis segundos. Es un sueño hecho realidad y llevar también los colores y la bandera de Santander por el mundo. Siempre ha sido un orgullo, con muchísimas ganas de competir. En la jornada también participará la atleta Evelis Aguilar en el Eptatlón. En lucha grecorromana competirán Julian Horta en el repechaje por el bronce y Carlos Izquierdo y Óscar Trigueros en los octavos de final de sus respectivas categorías. Estos combates iniciarán a las 9 de la noche. Complementará la jornada Kevin Quintero en el clasificatorio de ciclismo de pista. Carrera prevista para las 1 y 30 de la mañana.